Los ojos están puestos en la décima cumbre de los líderes de América del Norte que inicia oficialmente hoy y en la que se abordarán temas sumamente sensibles para la región como la migración y el narcotráfico. En vivo desde la capital mexicana nos enlazamos con nuestra corresponsal Isa Osorio que tiene detalles de los encuentros previos y sobre qué sigue en las próximas horas. Isa, buenos días, actualízanos por favor. Nicole, muy buenos días, pues ayer comenzó la primera reunión bilateral entre los presidentes de México y Estados Unidos y fue aquí en Palacio Nacional. Y aunque al principio todo fueron besos y abrazos entre los mandatarios y las primeras damas, la realidad es que cuando las delegaciones de ambos países se sentaron a la mesa hubo reclamos. Veamos la crónica de ese primer día de actividades. ¡Hola de nuevo! ¡Muchas de verte! Ellas, las primeras damas de Estados Unidos y México, se saludaron efusivamente en la puerta de Palacio Nacional. Como marca el protocolo, Joe Biden fue recibido en su primera visita a México como presidente de Estados Unidos con una ceremonia en el patio de honor. Y se entonaron los himnos nacionales de México y Estados Unidos. Después, con sus respectivas comitivas, los mandatarios tuvieron una reunión bilateral, abordaron varios temas. López Obrador habló primero y pidió a su homólogo acabar con el olvido hacia América Latina. Contar con el respaldo de inversión pública y privada para el bienestar de todos los pueblos de América, sin excluir... Biden respondió al planteamiento. Y mientras Obrador habló de humanismo, Biden también se refirió a la seguridad y tráfico de drogas. Vamos a hablar también sobre nuestra seguridad compartida, incluida nuestra acción conjunta para abordar la plaga del fentanilo, que ha matado a 100 mil estadounidenses. Pero las primeras damas sorprendieron con un discurso que no estaba previsto en la agenda. Dieron un solo mensaje en inglés y español en contra del racismo y la pobreza. Los pobres merecen vivir mejor. El día concluyó con una cena a la que también acudió el primer ministro de Canadá. Este mediodía comenzarán los trabajos oficialmente aquí en Palacio Nacional con los tres mandatarios, quienes hablarán principalmente de comercio, seguridad y migración. Tres de los principales temas que interesan a la región de América del Norte. Es la información, Nicole. Regreso contigo. Y, Sosorio, y más adelante regresamos contigo. Gracias. Por el momento pasamos a Brasil, donde suman unos 1.500 los arrestos luego de la ocupación por parte de bolsonaristas de las principales sedes del poder en Brasilia. Las autoridades desmantelaron el campamento montado desde las elecciones en octubre por seguidores de Bolsonaro frente al cuartel general del ejército. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva calificó los ataques como un golpe de Estado y un acto de terrorismo. Y, por su lado, el expresidente Jair Bolsonaro aseguró a través de sus redes sociales que fue dado de alta del hospital de Orlando, Florida, donde estuvo internado por una adherencia abdominal. Se trata, dijo, de un problema relacionado con el apuñalamiento del atentado que sufrió en 2018. Mientras tanto, en Internet surgen imágenes, estas imágenes del exmandatario brasileño, al parecer, mientras caminaba por una calle de una comunidad de Kissimmee, Orlando, y era saludado por sus seguidores, posiblemente a finales del año pasado. Y hay noticias también del futbolista DeMar Hamlin. DeMar Hamlin amanece en Buffalo, Nueva York, después de ser dado de alta noche del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati, a una semana de caer desplomado en el campo durante un partido. Seguramente lo recordarán. La salud del joven de 24 años será monitoreada por el equipo en el Centro Médico de Buffalo en la siguiente etapa de su recuperación debido a su paro cardíaco. La salud del joven de 24 años será monitoreada por el equipo en el Centro Médico de la Universidad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad.